bueno en este momento hemos llegado lo que es al parque de san jose naranjo vamos a tratar de... hemos subido acá bueno no se que recuerdo de la banda aquí no se si aquí vamos a tratar de hacer un envío creo bueno vamos a mostrar un poquito de lo que está acá aquí lo poníamos nosotros enfrente con la bandita bueno yo creo que yo siguiendo a Beto y Beto nunca para yo nunca yo no paro porque siguiendo aquel ando vamos a ver vamos a tratar de ver el que el cusco un ratito ya cayó el cusco me agarro que la hoy allá cayó uno me agarro que la atrapa ese aquí está listo mamá andrea como estas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! 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 ¡Pero que ya está listo! ¡Ey! 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 ¡Mira la Carolina! ¡Ey! 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 Bueno, Juan es uno de los excelentes motoristas, pero él... No, no, es que mira Juan, te voy a explicar algo. ¿Vos le estás enseñando lo que no tienen que hacer? Sí, él no tiene que salir de morales. ¡Ey! 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 Si no se caen aquí, así se hubieran caído. Pero pasaron de abril en algo. Pues sí, pero qué es. ¡Ey! Carolina, date vuelta. ¡Date vuelta! ¡Mira cómo queda! No, no, tío. ¡Ey! Jueg de puta, te dejaron por la cara Ya no sigue andando Hey vos, pero Nantes no les agarró las patas la moto Yo allí viniendo con el cabello Pues si, no, allí tienen rayo, pero aquí está Vigense, no, vigense No, la moto yo no estoy bien Yo en la moto estoy bien Ehhh 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 No, pero espere que Ah, como tiembla Quedate con los ojos Ehhh Lo bonito es que nosotros íbamos diciendo No, es que esta moto toda febrada Pero la moto no me ha dejado Ya está Jajaja 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 No te pares ahí carolla, te vas a jampar otra enterrada Jajaja 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 Tanto se le bate todo volado Jajaja 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 Vení a ver, vení a ver. Si de aquí se ve, yo no me quiero caer. Está afligido, está. ¿Sabes por qué yo si no chusté? Porque yo en la moto tengo un gran amor. Yo dije, jodida, la moto. A mí me dolió cuando me golpeé ahí, pero dije, la moto. Y cuando le dije la cara, ojo la moto. ¿Qué no rayó, Bacaro? No, me golpeé en la cabeza. En el muro dije que me voy a pegar con la cabeza. Nosotros estábamos allá, siguiendo a Beto, que no paraba. Entonces vengo yo, vengo yo y le digo a él, a Bacaro. Solo las patas, Bacaro. Miralcú escondiendo, le digo dando vueltas, mirando a grabar que se cayó. Y mirá, no, yo le gritaba porque yo, yo no sé cómo se había metido el pie. Mira, aquí, aquí me sacó el pie. No lo podía sacar, pero le decía, venga, ayúdame. No lo podía sacar. Espérate, yo voy a grabar ahorita que se caiga el van. ¿Se va a montar? No, ya no. No, ya no. No, ya no, ya no. No, ya no lo puedo sacar, pero la moto no. No, ya no lo puedo sacar. las cámaras mira, ahorita las cámaras se dirigen a Juan porque ahorita Juan es el mero recio quiero ver si voy al hospital o menos me dicen que me voy a cortar bien no les voy a decir que es bonita matada, pero si fue enterrada la que se pegó ahí está pero la pata, yo cuando me dijiste que se cayeron, yo una pata miraba por allá y yo te iba a decir a Juan, si te vas a ir para allá yo no voy a ir casi te iba a decir, peligroso dejo del teléfono y el video ya no iba a aparecer y como yo sé que ahorita en la lluvia el pavimento se pone muy con lana y también que para así para andar en el pavimento estas motos no no, es porque tiene que ser tarugo bueno, él anda una llanta para todo el terreno o sea, para todo lo pero este como la cosa bueno, pero entendemos que nosotros no hemos reído pero gracias a Dios, ¿verdad? no se hizo tanto no le pasó algo pero si anda no, pero si este esa es una de las consecuencias que tiene también el andar en moto o alguien que no pueda, ¿verdad? porque gracias a Dios así como aquí la experiencia, aquí lo dice o sea, gracias a Dios Juan ya tiene un par de meses de andar en moto ya sabe un punto de los riesgos pero imagínense, en esta situación alguien quiere venir a a practicar en moto y no puede o sea, es bien riesgoso porque es un par de meses de andar en moto yo no estoy explicando de aquí como en el pavimento y me frené ni nada me quedó medio pavimento medio se desmoyó para agarrar para acá y se me chulló y gracias a Dios venía en primera era mi barriado y era los pedazos de los niños porque allá al frenar solo se desliza la llanta pero esta es parte de lo que estamos viviendo yo le hice para caer este 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 es un lado de montaje mañana vamos a andar aquí ¿no? jajaja 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 la cara como lo iba haciendo jajaja 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 y la cara como lo iba haciendo jajaja la cara como se iba sobando jajaja la cara en este estilo nomas iba jajaja 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 pero mirad a mi es lo que me da arriba y le dije al cusco la cara pero a vos no te paso nada la cabeza la cabeza me golpea jajaja pero no te reventaste chingdondo chingdondo jajaja mira a mi le pez yo esta la putza jajaja 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 ah vos te estrabaste de la moto entonces jajaja 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 que vas a seguir a Juan. Ahorita la vuelta, yo en primera me voy para la casa. Yo veía que va. Mira pues, el maniobro tiene la manieta que adelante, que no la agarran aquí. Ahí me acaban las patas metidas y yo no las podía sacar. Pero que ya está la misma aflicción era. No, pero no las podía sacar. Bueno, pero eso es parte de lo que hemos vivido hoy en el recorrido de San Antonio a Sanabujo. Gracias a Temporal. Gracias. Le digo a la cara. Claro. La cara sí va a saludar al mundo. Pero suerte que tiene, le digo yo, que no fueron a pegar en el muro. Ay no, donde la cara tomándose la cabela. Es que ni el muro me dejó boca. No, pero que ya estamos bajo el techo, ya pueden guardar la sonrita. Ay no es para abajo. Y yo aquí con la... Mira, ¿crees que va a donde estoy? Con sombrillas. Bueno, yo veía que esto se acomodaba la sombrilla aquí va. Y lo veo que ya estamos bajo el techo y ya no necesitan sombrillas. Bueno, pues entonces, con este videíto lo despedimos ahorita para más ratito. Ahí está. Bueno, pues entonces, Cristian, tirarle un besito ahí a las chicas y a los chicos. Ahí estamos. Ahí estamos.